Por esta hora se realiza en la subdelegación del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas en la Plaza de Toros en Valencia, una rueda de prensa para informar sobre la detención de dos personas que portaban réplicas de armas de fuego. Allí se encuentra con la información Ameliot Hernández. Sí, gracias Estudios por el PAS. Efectivamente nos encontramos en la subdelegación del CICPC del Estado Carabobo y de inmediato vamos a escuchar al comisario Douglas Rico, quien es el director nacional, que nos da importante información sobre la detención de dos sujetos que portaban armas de fuego el fin de semana. Escuchemos. Buenos días, usuarios y usuarias que nos escuchan a través de las cámaras. Me encuentro acompañado con el comisario Luis Ollar, comisario general, jefe del Rey Central. A mi lado izquierdo se encuentra el comisario jefe Hermán Medina, jefe de la delegación del Estado Carabobo. En un trabajo realizado por la delegación del Estado Carabobo, con el fin de desarticular todos aquellos grupos generadores de violencia, el día sábado fueron detenidos dos personas, un hombre y una mujer, siendo ellos Génesis Caruso, de 25 años de edad, y Eddie Villamizar, de 24 años de edad. Estas personas se encontraron a bordo de un vehículo, dentro del cual se encontraban unos facimes de armas de fuego, que podemos observar en la mesa contigua que tenemos acá. Estos facimes y estos uniformes militares que fueron incautados, iban a ser utilizados para la próxima concentración que se realizara en la variante del municipio San Diego. Allí, en el momento en que tuviera esta concentración de personas, iban a ser atacados o simulando un ataque por parte de personas ilegalmente uniformadas, como funcionarios militares o policiales, y provocar allí que se generara toda una reacción por parte de estas personas que se encontrasen reunidas allí. Posteriormente, un segundo grupo comenzaría a efectuar disparos con armas propiamente dichas y causar lesiones a las personas que se encontraban allí concentradas. Es por ello que en este proceso de investigación, el día sábado, se logra desarticular parte de esta organización que pretendía generar el caos en el municipio San Diego de esta ciudad. No obstante, las investigaciones hoy día continúan y tenemos identificado una persona señalada como El Negro, quien estaba organizando, era el planificador de esta acción junto con otras personas que en el día de ayer fueron allanadas sus residencias, no encontrándose en su lugar de residencia. El Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas continúa en la investigación de todos aquellos hechos que tengan que ver tanto con delitos comunes como en aquellos hechos que se traten de seguridad de Estado. Es un trabajo que se está realizando conjuntamente con todos los organismos de seguridad a fin de neutralizar todas aquellas acciones de aquellos sujetos que pretendan generar violencia en nuestro país. Muchas gracias. Podemos pasar, si quieres ver las armas que estas personas, o los facímiles, aquí vemos los facímiles que generarían la violencia en nuestro país. Vemos aquí los facímiles con que estas personas pretendían generar la violencia, crear el caos en medio de la manifestación que se estuviera reuniendo allí en la variante, para posteriormente un segundo grupo, este segundo grupo dentro de esa manifestación causaría las lesiones a algunos de los ciudadanos que se encontraban allí reunidos para así, de esta manera, culpar a los organismos de seguridad ciudadana, a los funcionarios militares y decir que había una violación flagrante de los derechos humanos. Gracias a este trabajo de investigación que realizamos, pudimos neutralizar todo este evento, pero nos mantenemos en alerta porque sabemos que este no es el final. Aún quedan muchas acciones por avanzar y las trataremos de detener, como nos corresponde a todos los organismos de seguridad ciudadana. Bien, escuchaban ustedes al director del CICPC, el comisario Douglas Rico, pues que nos informaba del trabajo que vienen realizando los cuerpos de seguridad del Estado para desarticular estas organizaciones que están en búsqueda, pues, de generar cualquier conflicto en el país. Esta es la información que nosotros tenemos desde acá, del Estado Carabobo, y con ella devolvamos paz a los estudios. Adelante.